Y mediante el Fondo Sapiencia se entregaron 871 becas a estudiantes de la ciudad para sus estudios en pregrado y posgrado. Esta vez el beneficio también cubre a deportistas destacados. Durante un evento en la ciudad de la de Occidente se entregaron becas a más de 800 jóvenes para que puedan acceder a la educación superior. La alcaldía tiene un presupuesto de aproximadamente 7 billones de pesos con destino a la educación. Estamos dando una muy buena noticia que es entregando 871 becas. El 70% son para carreras profesionales y un 30% para técnicas y tecnologías. Estamos hablando que son para las universidades privadas de la ciudad, aparte de los 100 mil cupos que tenemos para el tema de matrícula cero en universidades, en nuestras universidades públicas. Por primera vez en la historia del fondo se entregaron ocho becas a deportistas destacados. La beca es de mejores deportistas, tenemos ocho en total y esto fue por acuerdo municipal, significa que tienen que estar en ciclo olímpico. Entonces es importante también que todos los jóvenes de Medellín que están en su proceso o que han estado en ciclo olímpico tengan claro para que puedan postularse a Sapiencia. Los jóvenes que deseen conocer requisitos y postularse para la primera convocatoria del año 2025 deben estar atentos a la apertura de convocatoria a finales de este año a través de la página www.sapiencia.gov.co. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.